MÚSICA Buenas tardes, gente Ya te vi y no podía creer lo que pasaba por dentro de mí Te miraba y no te pude decir nada, yo no sabía cómo era tan así Iluminando nuestro propio cielo Ya pareciste mi vida Estaba todo tan mal Pero volvió la alegría A través de mi beso Voy a gritar que te quiero A través de mi beso Voy a gritar que te quiero Yo quiero dejar mi amor Voy a sentir que vuelo Yo quiero dejar mi amor Voy a llegar al cielo En la mañana cuando me despierto Me gusta hacer que estés a mi lado La sábana se estuvo en su cuerpo De todo Si no puedo ver nuestro amado Iluminando nuestros ojos Y no te pude decir nada, yo no sabía cómo era tan así Lo que pasaba por dentro de mí Y no te pude decir nada, yo no sabía cómo era tan así Y no te pude decir nada, yo no sabía cómo era tan así Puedo llegar al cielo A través del universo Voy a evitar que te quiero A través del universo Voy a evitar que te quiero Yo quiero estar con vos Puedo sentir que vuelo Yo quiero estar con vos Puedo llegar al cielo A través del universo Voy a evitar que te quiero A través del universo Voy a evitar que te quiero Yo quiero estar con vos Puedo sentir que vuelo Yo quiero estar con vos Puedo llegar al cielo Yo quiero estar con vos Puedo sentir que vuelo Yo quiero estar con vos Puedo llegar al cielo Puedo llegar al cielo Puedo llegar al cielo Puedo orar al cielo Puedo beber en la caparazón Después de este madrugada Me acosté antes de ayer, me levantaré mañana A veces uno miente por amor Mentí cuando te dije soy doctor Pero soy un albañil que está reconstruyendo su vida Ya no soy más feliz, con cemento juro miseria Hoy te pido como ayer, que no me quitarías Por favor déjame ser, aunque sea solo un cariño Tan más te voy a perdonar, me dejaste malherido Me desgarraste hasta la piel, pero mi cuerpo y el mío Mañana tengo que ir a trabajar temprano Las patas para siempre quedan en mis manos Porque soy un albañil que está reconstruyendo su vida Ya no soy más feliz, con cemento juro miseria Hoy te pido como ayer, que no me dejes caer Por favor déjame ser, aunque sea solo un cariño Y yo, tanto paré No soy más feliz, con cemento juro miseria Y hoy te pido como ayer, que no me dejes caer Por favor déjame ser, aunque sea solo un ladrillo Y hoy te pido como ayer, que no me dejes caer Por favor déjame ser, aunque sea solo un ladrillo Y hoy te pido como ayer Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito Él se fue muy apurado al micro, a buscar un poco de vino Y para disimular, morde un cacho de pan que luego nos metió en el cosillo Y para darse cuenta te digo, no hay que ser muy brillo Devolvé la bolsa, devolvé, devolvé la bolsa, devolvé Devolvé la humildo, su generosidad Si esta noche la bolsita no aparece, la donada se enloquece Entregan las cameros, ahora te vamos a perdonar Sos 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 el únicos rabioso Es el único rabioso que es esquivando las miradas A envidia a verte, mandibulear, termina con la pavada Devolve la bolsa, devolve, devolve la bolsa Devolve, devolve la unito, su generosidad Devolve la bolsa, devolve, devolve la bolsa Devolve, devolve la unito, su generosidad Nos comimos una vaca cruda y nos parece poco, muy poco Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver locos Mantemos al payaso ahora, arriba de la mesa Devolve la bolsa, devolve la bolsa Devolve la bolsa, devolve la unito, su generosidad Devolve la bolsa, devolve, devolve la bolsa Devolve, devolve la unito, su generosidad Devolve la bolsa, devolve, devolve la bolsa Devolve la bolsa, devolve la bolsa, su generosidad Generosidad ¡Gracias! 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 Para 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 Acá es donde necesito la ayudita A ver cómo hice ANDATE A DORMIR VOOOOOS Yo quiero estar Y qué? Y emborrachar mi corazón Déjate de joder, si estás maduro es pura mesa Dice que no tienes la cabeza, que eres un polo dueño del reloj Andate a dormir vos, yo quiero estar en la cabeza Quiero tomarme una cerveza, que es borrachar mi corazón Déjate de joder, si estás maduro es pura mesa Eres un polo dueño de la cabeza, que somos los dueños del reloj 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 Una chica en el cielo Vive en mi océano salvaje Una radio que se cae Mientras duermen pájaros acá Una radio en el mar Una chica en el cielo todo el tiempo Puedo ver pero no sé Es que todo está muy rápido acá Y los pibes remontan barriletes Y la virgen pasó haciendo a la verdad Una chica en el cielo Vive en mi océano salvaje Una radio que se cae Mientras duermen pájaros acá Una radio en el mar Una chica en el cielo todo el tiempo Puedo ver pero no sé Es que todo está muy rápido acá Y los pibes remontaban barriletes Y la virgen pasó haciendo a la verdad Y los pibes remontaban barriletes Y la virgen pasó haciendo a la verdad Y la virgen pasó Y la virgen pasó Todo está muy fácil Si tenés tu propio cielo Nada está muy cerca Nada que yo necesite Una chica en el cielo Vive en mi océano salvaje Una radio que se cae Mientras duermen pájaros acá Una radio en el mar Una chica en el cielo Todo el tiempo Puedo ver pero no sé Es que todo está muy rápido acá Los pibes remontaban barriletes Y la virgen pasó haciendo a la venta Y los pibes remontaban barriletes Y la virgen pasó haciendo a la venta ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Muchas gracias! La verdad me sentí muy bien Estuve bastante cómodo Y nada, muchos nervios Porque después de tanto tiempo Volver a tocar y más con público Y sabiendo que es en vivo Que mucha gente lo va a ver Bastante nervioso Pero bien Muy cómodo Con toda la producción que hubo Yo opino que me pone muy contento La verdad Porque es un espacio Para nosotros Lo que hacemos Digamos Lo que nos dedicamos A lo que nos gusta hacer Y nos sirve mucho para crecer Como artistas Y como personas también Conociendo mucha gente Y públicos diferentes Y públicos diferentes Tienes personas Mais O consiguen La verdad Esa es como Tienes personas Personas